Maestro de Galilea, está pasando por ti Maestro de Galilea, está pasando por ti Tocando, sanando las heridas que hay Tocando, sanando las heridas que hay en ti Tocando, solo tú sabes por qué yo vivo lo que no pasa Solo tú eres el único de la vida de mi vida Solo tú sabes lo que yo paso Solo tú sabes lo que yo vivo Sí, Jesús Sí, Señor Solo eres el único de la vida de mi vida Maestro de Galilea, está pasando por ti Tocando, sanando las heridas que hay en ti Tocando, sanando las heridas que hay en ti Sí, Jesús Tocando, sanando las heridas que hay en ti 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 las heridas que hay en ti, tocando, sanando, las heridas que hay en ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Producciones, lluvias, de opción y poder, audio y video.